Una ciudad maravillosa, llena de fado, llena de saudade y como es una ciudad que sale al mar, sus personajes característicos, los marineros. ¡Gracias! Llega a Lisboa, salta de barco y en un salto, va a parar a Madregoa, un talón y va a ir por alto. Entra y alfama y basta el palmo con fecha, siempre un vasco de la gama, no marujo portugués. Cuando le pasa con su arcajo vistoso, traje siempre pedras de santo, un olhar malicioso. Pone como a Licia, a su amor y la maruja, mas se inventa una caricia, no hay mujer que le fuja. Una madacha de que bailo descomposta, puede ser fantaixa y de que una valina gosta. Saben que pasa un arrujo portugués para el mar, no marianza con cariñosas madres. Saben que pasa un arrujo portugués para el mar, no marianza con cariñosas madres. Gracias. Gracias.